Merece la pena leerlo aunque solo sea para saber a quiénes votamos PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos da igual todos se benefician de nuestra pasividad y conformismo. Este mensajito no es ni de derecha, ni del centro, ni de izquierda, es un mensaje del 99,5% de Paganinis, contra el 0,5% de listillos, a lo mejor se salva alguno. Así que léelo y pásalo. Por fin se sabe el número de políticos que pululan por estas nuestras Españas. Y como era de esperar, tenemos más políticos viviendo de los presupuestos que ningún país de Europa. Tenemos el doble de políticos que el segundo país con más políticos de Europa, Italia. Resulta que tenemos 300.000 políticos más que Alemania con la mitad de población. Además Alemania está mucho más descentralizada que España. Alemania cuenta con seis niveles administrativos, Estado de Regiones Administrativas Distritos Mancomunidadades Municipios, y España solo con cuatro, Estado Comunidad Autónoma Provincia Municipio. Tenemos 445.568 políticos, año 2011. 165.967 médicos. 154.000 policías. 19.854 bomberos. Resulta que tenemos más políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Venga ya, a estos son a los que hay que hacerles un ere, y a robar a Sierra Morena. Maestro, 1.400 euros por prepararte para la vida. Policía, 1.600 euros por arriesgar por ti su vida. Bombero, 1.800 euros por salvar tu vida. Médico, 2.200 euros por mantenerte con vida. Diputado, 30.000 euros por joderte la vida, y los 30.000 son, para toda la vida. No más sueldos para toda la vida. Somos España, no nescafe. Solo falta por añadir que para trabajar como policía hay que tener el bachillerato superior y hacer una oposición. Bombero hay que tener el bachillerato superior y hacer una oposición. Maestro hay que tener el bachillerato superior, título universitario, 4 años, y una oposición. Médico hay que tener el bachillerato superior, la nota media más alta en la selectividad. Título universitario, 6 años, oposición a MIR. Especialidad, obligatorio 4 años para medicina general o 5 años el resto de especialidades, oposición. Total 11 años en el mejor de los casos. Diputado, ningún requerimiento, ni titulación ni oposición, solo el dedo. Y que no hablen de elección popular, que son listas cerradas. Ahora tú lo pasas o no. Tú eliges. Pásalo y comencemos a exigir más. Si peligra la bolsa de las pensiones, que quiten la paga vitalicia de los políticos y no la de los jubilados y pensionistas. Si estás de acuerdo hazlo correr. Despierta ley de reforma del Congreso de 2011, enmienda a la Constitución, despierta España. Pido a cada destinatario que reenvíe este email a un mínimo de 20 personas de su lista de contactos, y a la vez, pedir a cada uno de ellos que hagan lo mismo. En tres días, la mayoría de las personas de este país tendrán este mensaje. Esta es una idea que realmente debe ser considerada y repasada para el pueblo. Ley de reforma del Congreso de 2011, enmienda de la Constitución de España, 1. El diputado será asalariado solamente durante su mandato. Y no tendrá jubilación proveniente solamente por el mandato. 2. El diputado contribuirá a la seguridad social. Todo el mundo, pasado, presente y futuro, actualmente en el fondo de jubilación del Congreso pasará al régimen vigente de la seguridad social inmediatamente. El diputado participará de los beneficios dentro del régimen de la siglo social exactamente como todos los demás ciudadanos. El fondo de jubilación no puede ser usado para ninguna otra finalidad. 3. El diputado debe pagar su plan de jubilación, como todos los españoles. 4. El diputado dejará de votar su propio aumento de salario. 5. El diputado dejará su seguro actual de salud y participará del mismo sistema de salud que los demás ciudadanos españoles. 6. El diputado debe igualmente cumplir las mismas leyes que el resto de los españoles. 7. Servir en el Congreso es un honor, no una carrera. Los diputados deben cumplir sus mandatos, no más de dos legislaturas, después irse a casa y buscar empleo. Si cada persona pasa este mensaje a un mínimo de 20 personas, en tres días la mayoría de los españoles recibirán este mensaje. La hora para esta enmienda a la Constitución es ahora. Es así como.